¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes. Estamos trabajando en esta Honda CR-V 2000. No prende, nada más da marcha. No hay chispa en ninguna de las bobinas, no hay chispa. Ya estamos removiendo la tapa, el distribuidor, pero tampoco llega aquí. Miren, aquí tiene la bobina, no sale chispa de aquí. ¿Qué puede ser el problema? Puede ser el distribuidor, la bobina o el selenoide que se encuentra ahí adentro. Todos lo conocen como un selenoide o un módulo. Yo te recomiendo cambiar todo el distribuidor completo, pero no solamente esto manda la señal de la chispa para las bojillas, sino también hay un sensor que está en el tiempo. Para eso tendrías que abrir el tiempo y es mucho trabajo cambiar el sensor de cigüeñal, lo que se puede decir, el sensor de cigüeñal. Entonces, para eso, si vas a cambiar el sensor del cigüeñal, hay que cambiar la banda del tiempo, la bomba del agua. Todo eso es un trabajazo macizo porque el sensor se encuentra internamente ahí adentro. Esta es una Honda CR-V 2.0 del año 2000. Nosotros vamos a cambiar el distribuidor. Ya lo trajimos, tiene un costo de $317. Ahí va la tapa. Si tú cambias la tapa, aún así no va a prender porque el problema ya verificamos. Yo ya, yo ya, malditas drogas, yo ya, yo ya, ya verificamos que ni quitando la tapa no hay, o sea, no puedes cambiar este que yo a veces le llamo rotora a esta tapa de aquí. Distribuidor loca. La tapa del distribuidor, ni aún así, ni cambiando la pastilla porque debe de salir chispa en la bobina y no sale chispa. Entonces, para cambiarlo, el problema es el distribuidor en este caso, pero como nos damos cuenta, pues hasta cambiarlo. Ahora, si tú cambias el distribuidor y si te queda acelerado o a la hora de quitarlo, debes de poner una marca. Miren, aquí se puso una marca en recto y también en las guachas. Vas a quitar tres tornillos con el dado 13 o llave 13. ¿12? 13. Con el llave 12. Miren, aquí vamos a quitar los tornillos. Ya vamos a quitar nosotros el distribuidor para que ustedes vean qué onda. Bueno, ya ni les enseñé qué es lo que hace, pero nada más da marcha. Da marcha, pero no prende. Para allá. Alombrando para allá, no que no salga. Bueno, por aquí está el otro tornillo, por la parte de atrás. Ahí está, miren. Ahí nosotros ya lo podemos. Ya quítalo. ¿Qué estás esperando? ¿No lo vas a prender? ¿Le damos llave? Bueno, miren, le voy a dar llave y van a ver que no hay chispa. Ahí le voy a dar llave. ¿Le damos llave? Eso es todo lo que hace. Ahora, vinieron dos mecánicos. Aquí vinieron dos mecánicos. Y dice la clienta que nada más miraron y miraron. Dijeron, se asomaron por abajo, se miraron por acá. Y no hicieron nada. No lo arreglaron. Nosotros vinimos a inspeccionar fusibles por aquí, por allá. Aquí, miren, cómo estamos sacando el distribuidor así de fácil. Ahorita el otro. El distribuidor nada más se sale hacia afuera, quitando los tres tornillos que les mencioné. Una conexión, espero y miren clarito. Así que, vamos a poner el otro. A ver si miren aquí adentro. Trae una posición. Chequen esa posición que está ahí. A ver, vamos a prender nuestro flash. Dame un segundito. Miren, ahí está la posición donde debe de quedar el distribuidor. O sea, el distribuidor tiene una cejita, una guía. O sea, no hay manera de que tú te equivoques en meterlo porque no va a entrar. Entonces, como tiene su posición, así mismo se le pone en el nuevo. Vamos a enfocar el nuevo. No le hay aquí la posición, pero tiene que entrar en una sola posición parejito, muchachos. Y si no entra, se le da la vuelta al distribuidor. Bueno, a la palomita que se encuentra ahí en interna. No, dale la vuelta. Ahí está. Se le da la vuelta ahí y ahora se trata de meter. Y ahí entró perfecto. Al 100, miren nada más. Ya se puede conectar ahí. Se va a conectar electrónicamente. Poner los cables. Y ahí mismo lo podemos echar a andar. Y ahorita van a ver ustedes qué rollo, qué pasiones. Hay que grabarnos bien cómo va el orden de encendido. Si no, por el Google tú encuentras el orden de encendido para que no dejes los cables cuatrapeados, ¿verdad? Honda CR-V. Está bonita la Honda. La están vendiendo. Esta es una gringa que está vendiendo esta Honda CR-V. Aquí está. Bonita la Honda CR-V. 2.0. Año. El año yo pienso que sí es 2000. Me dijeron que era 2000. 0.5. 0.0. Sí es 2000. Así que muchachos, pues. Vamos a esperar ahí que se conecten bien los cables, ¿sí? Pues a darle. Ya vaso. Si llegara. A ver, quédate grabándole ahí. Si se llegara a quedar acelerada. De aquí se regula. Haciéndolo para allá y para acá. Se regula ahí. Así que vamos a darle llave. Tiene un poco, tiene un poco la llave. El switch adorado. Ah, ahí está. Listo muchachos Les hizo una broma aquí el carnal A las clientes Ya casi se desmayaban Ok Pues ahí quedó muchachos miren Ahí está trabajando al 100 Eso indica Se solucionó con el puro distribuidor No había chispa En las bujillas muchachos No prendía Honda CR-V 2000 Como cambiando el distribuidor Ya nomás vamos a poner los 3 tornillos para atrás Y eso sería todo Ahora para que vean el costo del distribuidor Para que no digan Que no les cuente Tiene un precio de 291.99 317.10 Así que ahí quedó muchachos Saludos a todos Espero y les ayude la información Si después de cambiar tu distribuidor Sigues sin prender Sin haber chispa Tendrías que cambiar Un trabajo macizo Valorado en unos 450 dólares Por hacer esto del sensor del cigüeñal Aquí ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que mostrarles Pues aquí nos encontramos Estamos chambeando macizo por aquí en la calorcita Y pues así quedó Abuelita soy su nieto Saluditos a todos Nos vemos en el siguiente video Seguimos chambeando desde Phoenix, Arizona Ahora sí Esta es una gringa Que la señora está en un asilo de ancianos Entonces dice que vinieron dos mecánicos Ya la ha llevado a varios mecánicos anteriormente Y le han sacado y sacado y sacado dinero Aquí yo le dije las dos cosas que podrían ser Yo le iba a calar primero al distribuidor Y si no servía al distribuidor Yo tengo palancas o tengo contactos Para poderlo regresar Tengo la chanza de regresarlo a la tienda Si en dado caso que no fuera Porque no te puedes dar cuenta En realidad si el distribuidor es exactamente el problema O la pura bobina o el selenoide Nosotros no queremos andar cambiando Piesecitas por piesecitas de adentro Pero tú puedes ir a un deshuesadero O a un yonque A sacar la pura bobina O el selenoide de adentro Que muchos le llaman módulo Por ahí tengo un Acura 297 Que Acura Integra A ese le hice lo mismo Pues ya prendió Ahí está Esto tiene problemas con el switch El switch no A veces dura Ahí te va otra vez Prende parejita Ahí está Bueno pues ahora sí Sin más ni menos Nos vemos Cambio y fuera Seguimos avanzando Pare usted de sufrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video